Aquí comienza el laberinto, buscando la salida. ¡Suscríbete al canal! 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 Porque uno no tiene la información, parece como que sale a la calle y ahí la descubre, ¿no? O en el caso de ustedes, que ya están organizados como noticiero, les es más viable. No, no, es mucho más viable, mucho más viable porque al estar uno en la calle cotidianamente, como decía antes, recibe las informaciones, las genera y a su vez también nos suministran desde la gente del municipio con las informaciones oficiales, el resto de lo que tiene que ver con la pata política del Instituto Sengó no oficial, invitándonos por diversos eventos que realizan, la gente, el vecino en común y lo que uno encuentra, ve en la calle diariamente. Uno sale de repente a cubrir una nota determinada y se encuentra con que se produjo un choque. Entonces vamos y lo cubrimos, casi de manera azarosa. O de repente también nos avisa la gente de tránsito o de policía o de bomberos, ocurrió tal hecho, vamos y lo cubrimos. Entonces son situaciones prácticamente que uno arma, pero que de repente terminan dando un giro totalmente sorpresivo porque se encuentra con otro hecho determinado. Bien, che, nosotros te molestamos, siempre te queremos muchísimo, pero nos gustaría también que para el laberinto, cuando ya empiece abril, más o menos, si podemos hacer una linda nota con tu opinión así política, que la verdad es bastante interesante. Si no te comprometes en el otro trabajo, nos gustaría muchísimo. Por favor, a tu disposición. Como siempre, obviamente. Para vos que sos un amigo. Bueno, uno abusa de la amistad, viste, con gente como vos. De por sí, felicitaciones por el laburo. Te agradezco. Uno ve el laburo fuera de pantalla y es mucho. Y segundo, bueno, la persona tuya que realmente es un orgullo tenerte compañero. Te agradezco. Gracias. 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 Gracias.